Seguimos con las demostraciones con inducción con las que hay que ir con mucho cuidado como ya hemos visto en la anterior. Para acabar este módulo vamos a ver otras dos demostraciones por inducción sospechosas. La primera es la que demuestra el siguiente enunciado. Todos los números naturales son iguales. Pues sí, vamos a demostrarlo por inducción. Para probar la tesis demostraremos por inducción que para todo número natural el siguiente enunciado es cierto. Enunciado que denotaremos por este símbolo p de n. Y el enunciado dice que para todo par de números naturales x y y si el máximo entre estos dos es igual a n entonces x es igual a y. Ese sería el enunciado p de n. Bien, pues el primer paso de la inducción es demostrarlo cuando la n es 1. Entonces si n es 1 la condición t de 1 pues se reduce a probar que si tienes dos números naturales x e y tales que su máximo es igual a 1 pues que entonces esos dos números son iguales. Pero, ¿ven? si x e y son dos números naturales de máximo 1 quiere decir que ellos dos son menores iguales que 1. Pero como estamos en este caso suponiendo que son también estrictamente positivos pues eso quiere decir que si x e y son números naturales positivos necesariamente si el máximo es igual a 1 es porque necesariamente tanto x como y es 1 y por lo tanto x es igual a y. Y ya hemos demostrado el primer paso de la inducción en esta demostración. Vamos ahora a aplicar la hipótesis de la inducción. Es decir, suponer que es cierto el enunciado p de k, que dado un k natural, vamos a suponer que el enunciado p de k es cierto y vamos a demostrar que el enunciado p de k más 1 también es cierto. El enunciado p de k más 1 dice que si tienes dos números naturales tales que su máximo es k más 1, pues entonces tienes que demostrar que x es igual a y. Y para aplicar la hipótesis de inducción igual que hacíamos en las demostraciones anteriores, tenemos que bajar de alguna manera a ese caso anterior. ¿Cómo podemos bajar de dos números cuyo máximo da k más 1, cómo podemos bajar a números cuyo máximo de simplemente k? Pues restando una unidad tanto a la x como a la y. Entonces, si consideramos ahora x menos 1 e y menos 1, el máximo de ellos dos será el máximo que teníamos antes menos 1, que era k más 1 menos 1, pues queda simplemente k. Bien, por la hipótesis de inducción sabemos que el enunciado p de k era cierto, o sea que siempre que tuviéramos dos números naturales cuyo máximo fuera igual a k, necesariamente esos dos números naturales deben de ser iguales. Aquí tenemos que x menos 1 e y menos 1, su máximo es k. Por lo tanto, aplicando la hipótesis de inducción, x menos 1 es igual a y menos 1. Pero si x menos 1 es igual a y menos 1, necesariamente x ha de ser igual a y. Con lo cual, hemos demostrado el enunciado p k más 1. Hemos denunciado que si ha caído la ficha k, también cae la ficha k más 1. Y por lo tanto, la inducción está completa y ya hemos demostrado todos esos enunciados. Bien, como conclusión, como consecuencia de todo esto, el principio de inducción dice que p de n es cierto para todo el número natural. En particular, como el máximo de 1 y de n es igual a n, y esto aplicando el enunciado p de n, tendríamos, por lo tanto, que 1 sería igual a n. Para cualquier número natural positivo, por lo tanto, todos los números naturales positivos son iguales. ¿Qué? ¿Os lo creéis también? ¿Verdad que no? No es cierto que todos los números naturales positivos sean iguales. Eso quiere decir que en la demostración por inducción que he hecho, ha habido un error. Un error que no es tan evidente como el que se cometía en el caso anterior del polinomio de Euler. Pero será también trabajo vuestro encontrar cuál es precisamente el error cometido. Y ya para acabar, vamos a ver otra demostración por inducción de otro enunciado también sospechoso. Y en este caso, el enunciado dice que para todo número natural no negativo, la potencia 2 elevado a n siempre es igual a 1 para cualquier número natural no negativo n. Y vamos a hacer también una demostración por inducción. El primer paso de la inducción, pues cuando la n es 0, entonces, efectivamente, 2 elevado a 0, sabemos que es igual a 1. Y por lo tanto, se cumple este enunciado. Y ahora vamos a hacer la inducción. Vamos a demostrar, a aplicar la hipótesis de inducción. Pero en este caso es un poco especial, porque antes siempre estábamos exigiendo que si caía la primera ficha, si suponíamos que caía una ficha del dominó, entonces caía la siguiente. Ahora vamos a suponer un poco más que eso. Vamos a suponer que, dado un k natural, vamos a suponer que 2 elevado a n es igual a 1, no sólo para ese k, sino para todos los n que están entre 0 y k. Eso es lo que se llama la inducción completa. Antes utilizábamos una inducción más sencilla. Sólo suponíamos que caía una ficha y teníamos que demostrar que cae la siguiente. Ahora lo que estamos suponiendo es que están cayendo todas las fichas anteriores hasta k, ¿no? Todas las fichas anteriores a k más 1. Y ahora vamos a demostrar que, efectivamente, también cae la k más 1. Eso es lo que se llama inducción completa. Bien, pues eso, vamos a demostrar que, efectivamente, 2 elevado a k más 1 también es igual a 1. Bueno, pues 2 elevado a k más 1 lo podemos escribir, simplemente por manipulación algebraica, como un numerador que es 2 elevado a 2k y dividido por 2 elevado a k menos 1. Efectivamente, si en esa fracción agrupamos con la misma base, pues tendríamos 2 elevado a 2k menos, y entre paréntesis, k menos 1. Eliminando ahí términos quedaría, efectivamente, el k más 1 como exponente. Por lo tanto, 2 elevado a k más 1 es igual a esa fracción por manipulación algebraica. Pero ahora bien, el numerador lo podemos escribir como el producto de 2 elevado a k por 2 elevado a k, porque eso es lo mismo que 2 elevado a la suma de k más k, que es 2k. Bien, también por manipulación algebraica todo esto. Pero, ¿por qué lo queremos así? Porque ahora sí que vamos a poder aplicar la hipótesis de inducción completa. Completa porque la necesitamos para el numerador, ese factor 2 elevado a k, necesitamos esa, pero también necesitamos el anterior, también necesitamos el 2 elevado a k menos 1. Por eso estábamos suponiendo la inducción completa. Y aplicando esa hipótesis de inducción a cada uno de esos términos, a cada uno de esos factores, pues cada uno de esos factores es igual a 1. Por lo tanto queda 1 por 1 partido por 1, que es igual a 1 por simplificación. Y por lo tanto 2 elevado a k más 1 es igual a 1. Esto prueba el enunciado y la inducción, ya digo, está completa. Y la conclusión por el principio de inducción es que 2 elevado a n es igual a 1 para cualquier número natural no negativo. Muy extraño, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente en esta demostración por inducción he cometido también un error y el trabajo vuestro, por último, es encontrar este error. Y con esto se acaba ya el módulo 3 sobre las demostraciones por inducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!